Registraduría Nacional del Estado Civil en Nariño tiene todo listo para los comicios electorales del próximo 11 de marzo. El delegado de la entidad del departamento manifestó que no se ha registrado ningún percance o amenaza que ponga en riesgo la actividad. En varias conversaciones que hemos tenido con la fuerza pública, ellos nos han garantizado seguridad absoluta en todo el departamento. Habrán puestos de votaciones de difícil cobertura, sin embargo la policía, el ejército, la armada establecen una cuestión que ellos llaman seguridad de área, motivo por el cual estamos tranquilos al respecto. Solo en el municipio de Tumaco se modificó el puesto de votación del Sena Muelle a la institución educativa municipal Fátima, siendo la única novedad en el departamento. Un millón 113 mil personas y vamos a tener cerca de 3.600 mesas en todo el departamento de Nariño. Y aumenta con los ciudadanos que se inscribieron hasta el 11 de enero pasado, asimismo con los ciudadanos que adquirieron su mayoría de edad cuatro meses antes de la elección. Es falso que durante estas elecciones se ubiquen tarjetones diferentes al Senado, Cámara y Consulta Presidencial. La tarjeta electoral para Senado y Cámara, que es la elección constitucional que estamos celebrando, arreglón seguido, como quiera que haya una consulta interpartidista y grupos inmigrativos de ciudadanos para escoger un candidato a la presidencia de la República, es el ciudadano quien debe solicitarle a los jurados la tarjeta electoral de una u otra consulta. El jurado no está en la obligación de entregársela, sino, insisto, el ciudadano es el que debe pedirla. En Nariño no se registró ningún comité cívico por el voto en blanco.